La Mesa La Mesa Daniel poniendo la mesa Hola Hola, qué hubo, bienvenido pues Daniel a nuestra casa es muy agradable son las 9 de la mañana y estoy repuesto me olvide después de casi 12 horas de viaje un bonito viaje muy sano pese a que va a ser breve la visita voy a tratar de aprovechar lo que más pueda como es la ciudad y no me reten por hacer turismo no, es muy lindo hacer turismo lo único que necesita uno es dinero y tiempo la verdad un poco de las dos cosas me falta pero no importa ahí vamos a ver lo que hacemos y sin duda que va a ser una hermosa experiencia y bueno, nos vemos pronto chau Daniel colgando la ropa ¿a dónde estás? ¿a dónde estás? ajá, hola ¿cuánto dijiste que medía? un metro setenta y tres setenta y tres igual que Michael Jackson solo que que tú no eres millonario y no has hecho las cosas que él ha hecho claro que ya boté todos los dientes de leche ya y calza cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro oh, oh para tú puro talento sí y de cerebro poco se me olvidó lo perdí se me olvidó en Austria aquí me tienen trabajando sí acabo de lavar toda esta ropa a mano mentira es el sistema que ocuparé yo de la ropa es el carro allá allá aquí vive la tía esa, ya bueno aquí vive la tía donde está esa cosa que parece un palo pero que es una la verdad una escalera donde 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 viene tigre y y petita es el la subida para el departamento de ellos y no sé si se alcanza a ver que hay en la ventana hay una pequeña hay una como una ventana adicional chiquita de color blanco ya es un es una entrada que tienen ellos con un dispositivo magnético que que es como la llave que tuvieron ellos para entrar a la casa o sea no va a venir ningún gato a entrar a otra casa solamente ellos están con la llave y pueden entrar cuando quieran ya gato muy inteligente ¿no? claro gato del primer mundo sí gato moderno tienen email y su propia muse su ratón y eso bueno también ahí está la terraza donde por lo general cuando llamamos a la tía a contestar teléfono al verano acabamos de tomar desayuno ahí estuvo muy rico allá está el río nuevo allá está el río sí está el río aún no lo conozco pero yo creo que lo voy a tomar lo voy a conocer cuando subamos la bicicleta y arreglemos esa cuestión termino esto y ya ok y vamos para hacer ya arbeit la entrada de los gatos a la casa bueno aquí estamos en el sótano del edificio donde vive la tía esta es es la caldera donde se genera todo lo que es el agua caliente y calefacción no es una química no estamos no estamos refriando metróleo solamente es para calentar también también sirve como vega pero se se ve no pasan frío y bueno sería terrible que lo pasaran pero creo que se entiende más que nada cómo funciona todo más o menos cómodo el espacio aquí está la tía vamos a ir a echarle un look a la bicicleta y a ver si nos damos un paseíto por ahí bueno tía un saludo hay que buscar otra llave más porque está con doble cerradura la visita vamos a ir la ensalada de repollo con sabor especial es mi recuerdo de los antiguos dueños de ese presión porque se llama yohwai se cambiaron lugar experiencia en thai comida thai no es cierto estamos comiendo thai en suceso pero no hay en Chile hay hay restaurante tailandes tiene que ver pero yo no lo sé yo no he encontrado si rico es lo que me faltaba probar esto como parece pollo agridulce es muy rica la comida thai es muy rica muy sabrosa un 7 calamar no son no son cebollas es calamar calamar frito ya está dentro bueno aquí tú sabes que en este lugar tú puedes ir a buscar comida diferentes comidas de lo que tú quieras no hay muchísimas fritas si uno puede comer hasta que uno se harta no si está buenísimo gracias claro que sí pero no que yo muy buena la foto saca otra saca otra ven ahí sí creo que es la ven bueno acá estamos en el domo justo en el centro de Uppsala una iglesia de tiempos medievales claro que eso seguro que me explicaba Pele el la 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 catedral de Uppsala claro esta es una la construcción de de arriba las torres son recientes no tienen más de 120 años 120 años fue construido en 1800 entre 1888 y 1902 y tiene estilo estilo gótico pueden ver pueden ver el detalle del 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 que se usa ahí y otra persona que yo desconozco en este momento y el vitro no soy muy buen camarógrafo lo que estáis viendo si me estoy pillando aquí estamos con Pele hola Pele yo vivo aquí es un detalle que tenemos acá muy chingoso bueno vamos a ver un poco más el detalle de la cara del frente que es mucho más interesante bueno acá estamos en el frente la fachada no eso no es campeonario no es vitreo miren el detalle compadre flor de detalle estilo gótico gótico mira esta es una iglesia católica rarazo porque acá ahora son protestantes y ya esta otra cara shk esta otra iglesia y ya esta otra cara shk la universidad una una parte de la universidad unidad 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 el tope unidad tres pocos peregrinos se ven rica tarde muy agradable vamos a ver que pasa adentro hay más creyentes adentro unidad 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Esta puerta es parte de esta universidad Construcción del siglo XIX Muy grande, ¿no? Así Y en el fondo, el lomo Bueno Estamos en el castillo del Rey Gustav Ahí está Y a mi derecha En este lugar se casó la tía con Pele día 23 de junio Aquí tenemos a Pele viendo la ciudad Aquí hay una magnífica vista en el domo Y aquí esta Pele que nos va a explicar un poco de la historia de este lugar Sí Así es Es el castillo de de los reyes del siglo XVI Fue construido en principios de 1500 Sí y fue el castillo de la casa por el Rey Gustavo Cuando él quería casar él se mudó acá para casar Ciervos y chanchos los bosques porque los bosques estaban llenos de esos árboles y osos también Osos Sí y lobos Sí, muchos Ahora Pero sólo queda la mitad ahora Ya porque fue un incendio aquí en el siglo XVIII y desde aquel tiempo sólo queda la mitad del castillo porque era como un rectángulo Ya Ahora hay una galería de arte acá Sí hay una entrada galeriana y un museo de la y allá eran también los cárceles cárceles Esa cosa que se ve Sí, se ve como torre y ese fue el antiguo torre igual como ese Si falta un pedazo lo podemos notar y creo que estamos abajo esto sería la cárcel Cárcel también Sí, cárcel Esto es la cárcel No sé aprecia mucho pero vamos a bajar para apreciarlo en un segundo Bueno esta es la cárcel que se entiende más o menos no ha sido muy agradable estar acá je pero actualmente es tiene otros fines sala de concierto que está hablando del interior el domo de nuevo me encanta un basurero con la marca de el castillo tío que postmodernismo basura real has río todo pero es mucho Con relevancia, en cuanto a todo lo que se refiere a la alarma de ataques de reinos vecinos. Alerta si por incendios, si vieron a que incendio, si alertas, si por alto. Y por supuesto, está muy bien protegido, muy bien protegido de nuevo. Creo que ahora tiene otros firmes de estos cañones. Un cañón de celebración. Nosotros estamos aquí. Y ahora la dirección de la casa queda... Sí, allá. Hacia esa dirección. Hacia allá. Donde no se aprecia, pero... En esa dirección está el hospital local. Para niños de 5 a 10 años... Sí. No, de 5 a 52. Ya. Pero él tiene 52 años. Ahí duermen. Ahí abajo. Y los despiertan a las 5 de la mañana para hacer trabajos forzados. Sí. Tienen que subir esa escalera que se ve ahí. Tienen que comprar... Tienen que construir... Tienen que construir... Tienen que construir... Tienen que construir ladrillos. LADRILLOS. Sí. y la cocina y la entrada de la casa bueno, estamos acá es mi segundo día en Suecia realmente no fui a esto como porque estaba demasiado cansado estaba muerto pero estoy disfrutando de nuevo de comida tailandesa vamos a ver el plato se está transformando en una adicción adicción a la pena envídiame Jerko envídiame envídiate este es el plato de Pele que es diferente yo no se que eligió Pele pollo, ¿no? pollo tutti frutti y yo elegí uno igual que el de Daniel ¿no? vamos a ir a nadar creo que estamos a un lago, ¿no? vamos a ir al lago antes de ver el partido porque está rico el día para hacerlo ya y ahí vamos a esperar a expulsar a Alemania que pierda Alemania o sea que tú quieres que ganen los argentinos que ganen Argentina el mundial que ganen mis vecinos estamos aburridos de que gane Brasil ah, yo no quiero tampoco nadie quiere que gane Brasil ya me tiene aburrido ya me cansaron ya ya bueno aquí no estamos en Kingston Jamaica pero estamos yendo estamos yendo al lago estamos muy cerca de ¿cómo se llama el lago que llevamos ahí? Vialnura Vialnura queda más o menos a 20 kilómetros de de Opsala y esta música que nos gusta está muy lindo el día para que conozcan las copas de agua acá ¿qué es? 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, estamos llegando al lago. Es muy rico. ¿No es cierto, tía? Sí. ¿Está rico el día? Sí. ¿Qué tal la playa, cabrón? Esto es vida, ¿no? Esto es vida, ¿no? Prohibido hacer fogatas acá. Prohibido. Razones sobran. El cachete despejado. Un poquito más cerca, ¿no? Un poquito más cerca. ¿Alguien podría decirme qué significa esto? Aparentemente... Aparentemente... Es... Algo relacionado al lugar. Llega a ver qué puede. Está muy rico. Qué rico la playa, cabrón. ¿Está rico, tía? Acá. Este... Y aquí va un poquito de veranito para ustedes. Qué rico, necesitamos sol, necesitamos mucho sol, estamos muertos de frío allá. ¿Cuántos grados hacen en Chile? Están haciendo como entre 1 y 10 grados, en un invierno muy frío. ¿Pero ha llovido mucho? Ha llovido bastante, porque el invierno es bien seco. Pero bien. ¡Oh, excelente! Bueno, Daniel aquí va a participar de una exhibición de matación en fiel nula. A ver, muestre los músculos. Buenos días, Angelito. Buenos días. ¿Cómo estás? Muerto de sueño. Muerto de sueño. Oye, te despiertas fácil tú, ¿eh? Sí. Yo no sabía que era tan fácil de despertarte. Se llama fotosensibilidad. Sí. No, es que aquí tiene mucha luz esta agitación, entonces... A lo mejor uno despierta fácil, ¿o no? ¿O no? Sí. Sí. Ya. Nos vamos a levantar porque vamos a tomar el bus de las 9 y 18 minutos. Ya. Me voy a transformar en un hombre instantáneo. Ok. Agregue café y agua. Sí. ¿Tú quieres café? Para sobrevivir, sí. ¿Lo quieres, tecito? Puede ser también. Ya. Bien, pues. Vamos a ver qué es lo que hay por ahí. ¿Ya? Ya. Chao. Ya. A ver, come nomás. Come este sanguchito. ¿O te lo comiste ya? Ay. El niño comiendo. Para que veas que yo aquí le di de comer. Porque a lo mejor tu hermana, mi hermana, me mantuviste lleno, muerto de hambre. Me tratan mejor de aquí. ¡Oh! Eso le va a doler. Eso le va a doler, ¿no es cierto, Pérez? Sí. Sí, estoy comiendo un barro loco. Sí. Pero yo calenté demasiado. Tengo que usar. Los churracantes enteros. Sí. Tengo que usar tenedores. Tengo aquí que usarsht. Ya esta cal сделали. Estos campos de probiviviva. ¿Cómo se llama? Proviva. Haciendo reclame. Sí, eh. ¿Sí? Sí. Sí. El día fue de hacer 32 grados de calor así que están pegándose los pájaros asados aquí Son un cuarto para las 10 de la mañana amaneció entre las 1 y media y las 2 No, son un cuarto para las 9, mijito Ha habido mucho sol, mucho sol Mucho sol Pero tú llegaste con lluvia al principio Sí, al principio, sí Yo digo bastante cuando llegaste tú Con balde Sí Con balde, pero ahora hay una hermosa sol Sí, ya, chau Chau Aquí estamos esperando el bus para ir a la ciudad y después para tomar el bus al aeropuerto Aquí están las cosas del niño ¿Dónde está la maleta? Allí Aquí ya Ya Ahí está Que se constate que se llevó todo Ha, 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 ha Ha, ha, ha Bueno Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¡Ah! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ah! ¡No, no! ¡Suba para acá! ¡Sí, sí! ¡Pero suba! ¡Pero suba! ¡Pero Pélez! ¡Pero! ¡Allá al frente, ¿no? No, es acá. ¿Se cambió aquí? ¡Pero suba! Aquí estamos en el bus para ir a Estocolmo. Ya estamos sentados aquí ya. Sí, estamos 3 horas. El sistema de transporte es... Vamos a dar una pequeña excursión a Estocolmo. Sí, para ver. Sí. Sí, ahora. Ahora se está. Esto es Colmo. Esto es el Colmo. Esto es el Colmo. El Colmo es nuestro Colmo. Allá, está Landstall, la ciudad vieja. Sí. El Colmo es nuestro Colmo. ¿Qué es lo que compraste? Compré... Estas bolitas de chocolate que son... muy famosas en... Sí. Oye, pero tú esas no las viste en Sandburg? Sí, pero no alcanzé a comprarlas. Sí. No las he probado nunca, pero me dijeron que son muy ricas. Sí. Sí. Son muy ricas. Sí. Sí. Vamos a... ¿Qué estás comiendo? El muffin mágico de los padrinos mágicos. ¿Padrinos? Sí. Padrinos mágicos son unos monitos que hay allá. Ah, sí. Son todos los padres. Sí. 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 ¿Te conocemos? Padre Padrinos. Padre Padrinos. Padre Padrinos? La película. No, no, no. Son monitos. ¿Qué monitos? Son monitos. ¿Cómo se llaman? Los Padrinos mágicos. Yo no los conozco, Pele. No, yo tampoco. No, yo no los conozco. Sí. ¿Tienes que llaman? Sí. Sí, 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 sí. Paz, ¡ya! ¡Gracias! 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 ¡Se fría ahora con el bus! ¡Sí! Sí, fue muy agradable tenerlo aquí, un gusto muy bueno, sí, nos tomamos un té, un café con muffins que a él le gustan tanto, ¿no? Sí, fue una alegría, una alegría tenerlo aquí, en Sueza, con nosotros, en nuestra casa. Sí, 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 bueno, chao, 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 chao. Un montón de trenes de Uxola, con su famosa estatua. Hoy día a los estudiantes le han echado jabón de lavar, porque está con espuma. Aquí la estatua abrocha ángulo, y que se puede apreciar el tremendo aparato que tiene el hombre en esta estatua. En cambio, a nosotros, él nos hizo los cantos normales. Lo que está bien. Lo que está bien. Lo que está bien. Sí, 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 el polvo va a lavar. Mmm, ya. Este es el bus de Pelé. Bus Pelé. El bus de Pelé. El bus del Pelé. El bus de Pelé. ¡Belé! Gracias por ver el video.